iPhone 13 o iPhone 12 Pro, ¿cuál es el mejor iPhone calidad-precio actualmente? Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, mi nombre es André y como sabes soy una oposición a la tecnología y sobre todo un fan de Apple. Y actualmente considero que dos de las mejores opciones en calidad-precio son el iPhone 12 Pro y el iPhone 13. Ambos tienen un precio básicamente similar, por lo que el día de hoy te quiero ayudar a tomar una decisión sobre cuál de los dos es mejor para ti. La verdad, esta comparativa es bastante pareja, ambos son equipos bastante similares. Sin embargo, si ya no quieres ver el resto del video, yo personalmente te digo que el mejor teléfono es el iPhone 12 Pro, pero que bueno, si quieres un teléfono nuevo, el iPhone 13 sería ideal para ti. Primero que nada, conozcamos un poco las diferencias de estos dos teléfonos. La más obvia es que el iPhone 12 Pro tiene un lente teleobjetivo de dos aumentos, además de contar con este sensor LiDAR en la parte trasera. En el frontal nos encontramos con que el iPhone 13 tiene un notch ligeramente más pequeño y menos intrusivo. La pantalla realmente es muy similar, si no es que casi casi calcada una de la otra. El procesador es mejor, obviamente, en el iPhone 13, dado que es una generación más nueva. Sin embargo, el iPhone 12 Pro tiene una ventaja y es que tiene más memoria RAM, concretamente 6 GB de memoria RAM, lo que le ayuda a tener más procesos abiertos y que de cierta forma se sienta un poco más rápido en algunas ocasiones. Y estas son básicamente las diferencias más apreciables que tendríamos de estos dos dispositivos. Podríamos mencionar también que el iPhone 13 probablemente tenga un año más de actualizaciones, aunque esto jamás es seguro. Y bueno, creo que ahora deberíamos empezar a hablar punto por punto cuál de los dos teléfonos es mejor en diferentes aspectos, empezando por el diseño. El cual la verdad es que en este caso yo me voy a quedar con el iPhone 12 Pro, sobre todo por este color azul que me parece uno de los colores más bonitos que Apple ha sacado jamás. Además de que este acabado mate hace que sea más cómodo sostener a la mano, el teléfono sea relativamente más limpio. Por otro lado el iPhone 13 también es un teléfono bonito, es relativamente más ligero, pero al menos a mí no me encantan los colores. Además me gusta un poco más el diseño, un tanto más simétrico de las cámaras del iPhone Pro que las cámaras en diagonal del iPhone 13. Digo, este es un punto bastante subjetivo, a mí personalmente me parece un poco más bonito el iPhone 12 Pro, pero es algo que a final de cuentas es más irrelevante. Algo que no es tan irrelevante es el apartado de las cámaras. ¿Cuál de los dos tiene mejores fotografías y videos? Y aquí de nueva cuenta creo que se la daría al iPhone 12 Pro, aunque es un poco más difícil definirlo, dado que el iPhone 13 tiene algo que a mí me encanta y es el modo cine para grabar videos, además de contar con los estilos fotográficos que te permiten darle a las fotografías un estilo único. Sin embargo el iPhone 12 Pro tiene una cámara más, que es el telobjetivo. Si bien puede sonar insignificante, la verdad es que sí brinda una mejora al momento de tomar fotografías con zoom. Del mismo modo, el contar con el sensor LiDAR permite tomar mejores fotografías en modo retrato con un desenfoque más preciso. Como puedes ver son resultados bastante apretados, creo que no habría uno significativamente mejor que el otro, pero yo me iría por el iPhone 12 Pro por ese teleobjetivo que quieras o no, lo extrañas cuando no lo tienes y cuando no lo tienes la verdad es que no lo aprecias tanto. En cuanto a la experiencia multimedia, es decir pantalla y sonido, la verdad es que no voy a indagar mucho. Ambas pantallas son de 60 Hz, AMOLED con sonido estéreo y poco más que decir, ambos tienen un brillo muy similar, son equipos bastante parecidos en este aspecto. Entonces aquí no hay pierde, básicamente para mí sería un empate. En cuanto al rendimiento, uno podría pensar que el iPhone 13 por tener un procesador más nuevo sería mucho mejor. Sin embargo, aquí nos encontraríamos con un error porque para empezar no sería una mejora bastante apreciable y creo que los 2 GB extras de memoria RAM en el iPhone 12 valen mucho más la pena. A principio de año, el iPhone 12 Pro fue mi teléfono del día a día y quedé encantado. Era un equipo magnífico que a mí me gustaba muchísimo utilizarlo. En ningún momento sentía que estuviese por detrás de mi iPhone 14 Pro que tenía en ese momento. Y bueno, lo mismo pasa actualmente con este iPhone 13 mini, lo siento súper fluido. Brinda una experiencia más que positiva, es muy responsivo y rápido al momento de abrir y cerrar aplicaciones. En ambos se pueden jugar videojuegos sin inconveniente alguno. Dicho esto, una vez que empiezas a tener un uso un poco más exigente e intenso del equipo, es donde esos 2 GB extras de memoria RAM del iPhone 12 Pro salen a su favor, pues le ayudan a tener más aplicaciones abiertas y de cierta forma a sentirse relativamente más rápido o al menos a si se aprecia. Pero ojo, tampoco es una diferencia que sea de día y noche, la verdad es que es una comparación bastante apretada. Por lo que en este apartado del rendimiento, creo que les daría también un empate. Y con 2 victorias del iPhone 12 Pro y 2 empates, considero que, bueno, el iPhone 12 Pro es una mejor compra. Sin embargo, hay una razón por la cual creo que deberías inclinarte más por el iPhone 13. Y es que el iPhone 12 Pro para mí es el teléfono ideal si buscas realmente el mejor teléfono entre estos dos. Sin embargo, tiene la desventaja de que es muy difícil que lo encuentres nuevo. Lo vas a tener que buscar reacondicionado o de segunda mano. Entonces este podría ser un detalle que a ti no te guste. Tal vez tú quieres que tu equipo sea completamente nuevo y ahí es donde el iPhone 13 es tu mejor opción. Entonces creo que con este video ya sabes cuál sería tu mejor opción, si el iPhone 12 Pro o el iPhone 13. Como lo digo, yo teniendo los dos preferiría si el iPhone 12 Pro. Sin embargo, actualmente, como sabes, estoy utilizando este iPhone 13 mini y estoy bastante contento con él. Pero claro, también me interesa conocer tu opinión respecto a este tema. ¿Cuál de los dos teléfonos te parece mejor? ¿Crees que olvidé algún punto? Por favor, déjame tu opinión en los comentarios más abajo. Si te ha gustado el material, por favor considera regalarme un like. Créeme que eso me ayudaría muchísimo. Yo te agradezco el que te hayas quedado hasta el final y espero verte en un próximo video. Chao.